Música 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 Alimenta tu fe y tu puta morirá de la fe Alimenta tu fe y tu puta morirá de la fe Alimenta tu fe y tu puta morirá de la fe Alimenta tu fe y tu puta morirá de la fe Alimenta tu fe y tu puta morirá de la fe El centro de Satanás, aquí el que mata Dios El centro de Satanás, aquí el que mata Dios El centro de Satanás, aquí el que mata Dios El centro de Satanás, aquí el que mata Dios El centro de Satanás, aquí el que mata Dios El centro de Satanás, aquí el que mata Dios El centro de Satanás, aquí el que mata Dios ¡Anda en su casa al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!